Voy a parar en algo a lo que he hecho alusión muy rápidamente antes. Una de las operaciones que yo menos entiendo de Avalmadrid, yendo al otro lado, que es a la recuperación, precisamente, de la deuda. Como le he hablado antes del señor Cañellas, y del tiempo en el que estuvo contratado incomprensiblemente en una sociedad mercantil de carácter privado como Avalmadrid, cobrando un alto sueldo, sin estar condicionado por el éxito de las gestiones... Nunca ha cobrado ningún sueldo de esa persona, perdón. Si me disculpa, todavía no le he preguntado nada. Bien, pues como le decía, condicionada al éxito en sus gestiones, no estaba para la recuperación de deuda. Y sí que en el año 2012, con una modificación que se produce en quien llevaba el tema de las recuperaciones en Avalmadrid, pues le dan el contrato a Cobralia. Le dan el contrato a Cobralia, que tenía este señor. Ahí sí, además ellos ya estaban cobrando o gestionando el crédito amistoso. Y ahí sí que se tiene en cuenta el dinero recobrado y el no recobrado a la hora de cobrar, que venía siendo lo habitual. Pero ¿sabe qué sucede? Que esa venta es una cartera que se le vende a Cobralia por 100.000 euros. Por 100.000 euros en 2012, cuando ese monto, que tenía un valor de deuda exigible de unos 8 millones de euros, hubiera tenido que ser del 3 o del 4%. O sea, tendríamos que estar hablando como mínimo de 300.000 euros. ¿Y sabe qué sucede? Que entonces a Cañella sí que le da por trabajar y recobrar. ¿Y sabe qué pasa? Que resulta que en 2018 ya había multiplicado por 6 sus beneficios con esa cartera de deuda. ¿A qué se le llama esto? A esto se le llama pelotazo. ¿Y sabe por qué le estoy contando todo esto? Pues porque dentro de esa cartera de deuda estaba el préstamo dado a MC Infortécnica, es decir, a lo que nos ha traído a tener esta comisión. Y le digo, esto que yo le estoy diciendo coincide con un informe encargado por Aval Madrid en el que no entiende, no se trata de determinar la responsabilidad de Cobralia en el intento fallido de recuperar la deuda contraída por la empresa. Es decir, no hicieron nada. Y eso mismo lo dice Price. Entonces, lo que yo le digo, ya fuera de tiempo, lo siento, presidente, es, ¿esto es casualidad o causalidad? Muchas gracias. ¿Yo contesto algo? Nada de falta. Sí, no está obligado. Usted sabrá si quiere responder o no. No, solamente matizar varias cosas que he oído. Salarios, señor Cañas, que yo sepa, y algo tengo que saber de esto, aunque nunca puedo decir seguro, no ha cobrado un duro como salario daba en Madrid. Era uno o dos despachos. Si no recuerdo mal, había como cuatro o cinco despachos. 170.000 euros que estén aquí reflejados. Que, repito, como cuatro o cinco despachos y cobraría en función de los temas que se le encargase. No es verdad. Bueno, pues sí. Desde luego, en nómina, yo no he firmado su nómina nunca, en el caso del señor Cañellas. En cuanto a que dice que no se ha hecho nada o dejado de hacer nada, bueno, esa es su opinión, pero va en línea diferente a lo que comentaban antes o me han dicho de la Fiscalía. Y la valoración de una cartera y que haya ganado dinero, yo no tengo la información de que haya ganado o dejado de ganar. Me parece fenomenal. Yo sí. Pero, sinceramente, es que todo lo que me está diciendo es un tema que tendrá que hablar con el señor Fernando Cañellas o con Cobralia y clarificar este tema. Yo no lo puedo decir por él. Lo que sí le puedo decir es que la venta de carteras es muy normal, que sí recuerdo que se vende en torno a los 100.000, de una cartera no de 8, sino yo creo que era algo menos, pero tampoco puede haber mucha diferencia, y que el precio era un precio de mercado absolutamente. 2012. No lo era. Bien, pasamos.